Bueno, muchas gracias Ricardo, un honor compartir contigo con esta responsabilidad institucional que el pueblo mexicano nos otorgó y solamente decir un par de cosas. La primera de ellas es compartir plenamente lo que ha señalado Silvano Abrolos, nuestro coordinador parlamentario del PRD, agregándole que una de las experiencias, elecciones o mensajes que nos deja la función de Ricardo como presidente de esta mesa directiva es que la imparcialidad no está reñida con la militancia política. Desde su militancia panista, como presidente de esta legislatura, ha dado prueba de lo que aquí se ha dicho, de pluralidad y reconocimiento a la existencia de los demás. Y finalmente, también con su trabajo al frente de esta legislatura, nos ha mostrado que la experiencia, la capacidad y valores democráticos no son patrimonio de la biología, sino que son valores que se aprenden y se instrumentan plenamente cuando se ejerce una responsabilidad como la que él ha cumplido. Por eso, yo creo que también, como él ha parafraseado a Benedetti, yo diría, como este autor uruguayo lo señaló, a los viejos se les niega la posibilidad de asumir responsabilidades por la edad y a los jóvenes se les niega la oportunidad, porque según les falta experiencia. Ricardo nos ha demostrado que un joven puede tener la experiencia y la fuerza para conducir un órgano legislativo como el actual. Muchas gracias, enhorabuena y muchos éxitos en tus tareas. Finalmente, Carlos Reyes Gámez, finalmente.